Muy buenas compañeros, mirad, hoy he extraído por aquí este mando inalámbrico del fabricante belga Basalte que este mando en este caso es para control de KNX y podemos llegar a controlar toda nuestra vivienda Smart Home como queráis definirlo, y en él podemos tener todo el control incluso de la vivienda completa así que es cierto que al ser un display más pequeño pues igual no nos interesa tener toda la vivienda pero lo podemos tener por ejemplo en la sala de cine, en el salón y ahí podemos hacer lanzar escenas o manejarnos por los diferentes menús para tener el control ahora os voy a mostrar un poco como es el funcionamiento de ello podéis ver que es un mando con un diseño bastante elegante, es un mando manejable, tiene buena economía para manejar este mando es de carga inalámbrica, lleva esta base de carga decir también que podemos elegir los acabados de la base de carga y todo en este caso la base de carga es inalámbrica, podemos conectarle tengo aquí preparado, podemos conectarle el cargador a ver si soy capaz de conectarlo y ya tiene hasta la hendidura para el cable para poder sacarlo, veis, ha encendido el cargador y este cargador le tendríamos posado pues en una estancia donde sea en una mesa con el cable pues lo mejor sería ponerlo oculto, tiene que ir un accesorio para sujeción y demás y el mando a distancia lo que hace es cargar inalámbricamente, buscamos la posición que es ahí aproximadamente y veis que ahí se ha puesto ya en verde, ya está cargando el mando a distancia o sea que con solo posarle, que en vez de dejarle en la mesa por ahí posado pues le posamos aquí y siempre nos vamos a encontrar el mando con carga para poder manejarlo veis el mando, la base la dejo por aquí veis el mando, bueno, intentaré que tenga los menos reflejos posibles porque es complicado grabar pantallas veis el mando que tiene las funciones, bueno, pues de apagado manejar de manejo de vídeo, digamos, de audio y de domótica, vale y luego tiene unas funciones de favoritos que podemos predefinir, vale funciones típicas de avance y retroceso ajuste de volumen, canales, un joystick, menú, vale y el menú de inicio, vale podemos irnos, podemos, es prácticamente bastante configurable el mando a distancia, vale podemos configurarlo como queramos para que veáis un poco el manejo, como podemos hacer, vale podemos, por ejemplo, ahora estamos en la estancia cocina, vale pero nosotros podemos manejarnos por las diferentes estancias, vale habéis visto que puedo hacerlo táctil o lo puedo hacer con el joystick veis, puedo entrar a las diferentes estancias en función de lo que tengamos integrado en cada estancia pues tendremos las funciones definidas, vale si yo me voy a la cocina, puedo pulsar de táctil o puedo pulsar de aquí vale, estoy dentro de la cocina dentro de la cocina, si yo pulsase vídeo y no tengo nada no me va a dar opción de poder manejar nada de vídeo porque no tengo nada integrado en el vídeo pero puede que tenga audio dentro del audio, pues ya tengo aquí mis canciones favoritas o mis listas que puedo pasar igualmente con el joystick, vale y coger el, digamos, el perfil de la familia para escuchar la música en función de lo que yo tenga en mis librerías de audio por ejemplo, podemos coger esta de Judy, pulsamos y a partir de ahí se va a reproducir la música que ya tiene en su biblioteca, vale podemos pulsar, pausar o igualmente lo podemos hacer de aquí de los botones vale, podemos hacer táctil o desde la botonera, vale entonces, en función de los perfiles que yo tenga poder escoger una música u otra también nos podemos ir a las funciones propias de la domótica, vale que podrían ser, en este caso, pues lo que tenga integrado podemos igualmente hacerlo táctil o podemos hacerlo con el joystick en este caso, pues nos vamos a luces, por ejemplo vamos a luces y en este caso tenemos dos luces cabinet pues entramos dentro de cabinet, vale y podemos encender y apagar completamente vale, lo que pasa es que está el ser demo si me devuelve el feedback no lo tengo conectado ahora mismo a ningún sitio vale, entonces, pues bueno podemos subir el dimming, digamos de regulación de la luminaria, vale o podemos ir directamente a ello, vale tenemos táctil y joystick podemos hacer las dos cosas podemos hacerlo o le pulsamos y le apagamos, vale los feedback no van a acordes porque no lo tengo ahora mismo conectado a ningún sitio podemos retroceder de ahí podemos entrar en otra luz, pulsar podemos hacer todas las funciones de todas las luces las luces, lógicamente, que no fueran dimables por lo que tendrá es un on off, vale de igual manera, vale, si tenemos persianas 6, vale, podemos entrar aquí y tenemos la persiana de la ventana y podemos hacer subir, bajar perdón, parar o cerrar de igual manera lo podemos hacer de aquí podemos, vamos a ver un poco más podemos subir, veis como se ilumina podemos bajar y podemos parar, vale esto tendríamos tantas persianas o tantos stores como tuviera la propia estancia luego dentro de la propia estancia también nos podemos ir a escenas podemos manejar las escenas tenemos escena buenos días cocina, relax, vale o todo off incluso la función de todo off lo que tenemos incluido es que nos apagaría incluso la música si pulsamos todo off nos apaga todo, vale podemos poner buenos días nos lanzaría la escena de buenos días esto es, bueno, si llegamos a izquierda nos salimos incluso a otro apartado de la música, vale o como lo tengamos configurado ya digo que esto es libremente configurable vale entonces, si nos vamos a otra zona digamos de estancias, vale nos podemos ir aquí a ver si soy capaz de verlo dar a la casita, vale nos hemos ido a kitchen pero nos vamos a ir por ejemplo al living room, vale que aquí ya tendremos más cosas aparte del control de la domótica digamos que tenemos las escenas en este por ejemplo ya tenemos nos podemos manejar hasta el termostato tenemos aquí el termostato no lo quiero acercar mucho porque si no me salen ahí todos los reflejos yo creo que ahí se ve bien termostato vale aquí podemos manejar igualmente tenemos el termostato podemos bajarle los grados vale sin tener que sacar ni el móvil ni tener que sacar nada desde el sofá sentado o desde donde estemos ya te digo porque este mando a través de unos repetidores inalámbricamente se puede conectar y nos podríamos manejar por toda la vivienda no necesariamente tenemos que estar en la propia vivienda vale lo único que tenemos que tener los accesorios necesarios para poder manejarlo y que no pierda la cobertura en este caso este mando sí que es cierto que no lo podríamos llevar a cualquier lado ya veis que puedo tener todas las estancias entonces aquí podemos bajar directamente que lo mismo estoy en el sofá sentado vale y estoy gestionando la música o gestionando la televisión que ahora veremos cómo se gestiona vale puedo bajar la temperatura vale da igual puedo bajar subir lo que quiera si tuviera aire acondicionado lo mismo en este caso es un suelo radiante lo que simula pero puedo tener todo si salimos atrás y en esta estamos en termostato me puedo ir a persianas igualmente pues tengo la central derecha e izquierda pues el central pues podemos hacer lo mismo vale abajo arriba stop podemos manejar como queramos ya digo que podemos gestionar todo el mando táctil o por el joystick por ambas cosas podemos gestionarlo desde las dos maneras nos vamos a luces y podemos tener pues esta tenemos una luz frontal que es dimable vale y esta central pues esta no es dimable pues esta no es dimable veis aquí que en vez de tener el dimmer para poder gestionar lo que tienes encendido y apagado directamente vale que igual manera lo puedo hacer desde el joystick veis que enciende y apaga vale en este caso vale como tenemos integrado bueno aparte que tenemos el sonido de igual manera tenemos los perfiles los perfiles de sonido del usuario pues entramos dentro del perfil y ya tienen nuestras carpetas predefinidas vale las que hemos definido en el servidor con la aplicación móvil vale pero de igual manera si yo voy hacia atrás vamos a ver voy hacia atrás o voy a la zona domótica vale me voy a ir es que me cuesta ver un poco desde el móvil o en directo vale este en este caso sí que tendrá vídeo pues puedo seleccionar con el mismo mando porque lo he integrado todo vale puedo tener el control de la televisión el control del blu-ray el apple tv o incluso la playstation entro de cualquiera dentro de cualquiera de ellos y ya automáticamente la tele me está cambiando a el source de playstation de apple tv o de la fuente de imagen que he seleccionado una vez que incluso estoy dentro de esto al ser demo pues no lo vamos a poder ver pero una vez que estoy dentro de la función de apple tv puedo gestionar incluso el apple tv porque lo tengo integrado ¿cuál es el resumen de este mando realmente para esta función? pues que solamente con este mando desde el salón o desde donde lo tenga desde que esté controlando puedo tener el control total de la vivienda sobre todo de la estancia de la estancia en sí sobre todo pero de la vivienda también quiero decir que yo me voy al al salón me siento ¿vale? y digo bueno pues empiezo ¿vale? ahora como estoy en el salón pues puedo hacer all off que es lo que acabo de hacer me he ido del salón por ejemplo y he apagado todo porque lo tengo todo integrado entonces yo llego por ejemplo al salón digo bueno pues voy al salón ¿vale? voy a ponerme la tele digo voy a ponerme la tele enciendo la tele el source tele y selecciono el canal que quiera subo bajo canales lo que sea no me hace feedback porque no lo tengo integrado este es el modo demo como hemos dicho o incluso bueno pues voy a poner la música mía ¿vale? la que tengo yo en mis listas pues pongo la música ¿vale? y puedo encender una luz concreta del centro la enciendo la apago pero puedo ir más lejos aún todavía más lejos y mucho más fácil porque me puedo ir directamente a las escenas que las tengo aquí y me hago la escena de película de movie ¿vale? la lanzo y automáticamente pues ya yo ya la tenía predefinida entonces esta escena lo que me hace es pues me baja los stores por ejemplo me atenúa la luz me enciende la televisión y me pone en funcionamiento el Apple TV ¿vale? para seleccionar la película o que sea una vez que yo he hecho todo eso bueno pues ya he estado viendo la película o está haciendo me puedo ir y decir vamos a ver por aquí en televisión por ejemplo estoy dentro del salón vamos a ver que no me líe aquí ¿ves? all off ahora estaba dentro del salón y lo que he hecho es mantenido pulsado el botón y es all off el all off ese es que me cuesta ver un poco porque estoy viendo a través del móvil por detrás de la cámara y viendo el mando por delante el all off lo que hace es que yo tengo encendido por ejemplo toda la iluminación estoy viendo la tele la tengo encendida estoy con el Apple TV y tengo música ambiente por ejemplo no tendría mucho sentido música y cine ¿no? pero bueno lo tengo todo entonces yo hago el all off ¿vale? y lo que me hace es ¿vale? que me apaga toda la estancia en la que estoy no tengo que ir uno por uno diciendo bueno pues el store vuélvemela a subir o vuélvemela a bajar o apágame esa luz o regúlame esa luz para dejarla tenue como la tenía antes ¿vale? esa escena de all off yo ya la tengo definida en el servidor ¿vale? que es todo lo que se conecta es con el servidor y ese all off lo que hace es apagar toda la estancia entonces yo no tengo que estar luego uno por uno haciendo todas las funciones ¿vale? pues este es un poco las funciones que tiene ¿vale? podemos desarrollar incluso más funciones bueno dentro de los límites de que tenemos audio-video o sea vídeo-audio y todo el tema de las escenas si tuviéramos más cosas dentro de cada estancia que en este caso en el demo yo creo que este a ver si en el dining room que tengo dining room no tengo las mismas cosas ¿vale? entonces con este mando a distancia es un un accesorio para mí para mí bastante bastante interesante en el sentido de que pues bueno cuando llegamos a casa pues lo normal igual es dejamos el móvil por ahí posado o donde lo podemos dejar y ya con este mando que lo tenemos lo normal es que lo tuviéramos cargando en la zona del salón o en la zona de relax o en una habitación donde tengamos este mando o varios bandos ¿vale? tenemos cargando ya pues nos sentamos nos relajamos y cogemos este mando a distancia y tenemos el control de la vivienda ya nos hemos quitado el móvil de todo el día de estar con el móvil y lo que tenemos es el control de la vivienda de nuestra casa puede ser como he dicho el control propio de la estancia ¿vale? o el control casi de toda la vivienda así que es verdad que en esta pantalla pequeña toda la vivienda como la vivienda sea muy grande pues es un poco complicado y luego tiene pues como veis aquí teclas personalizables que podemos configurar con funciones de accesos directos y demás resumen de este mando este mando de basalte es un mando no es ligero ¿vale? es ligero no es ergonómico es fácil de manejar el diseño es muy bonito hay diferentes acabados ¿vale? todos los acabados que tiene los mecanismos y demás con interruptores podemos hacerlos iguales y este mando es una solución muy práctica y útil ¿vale? para tenerlo al alcance de la mano o sea no tener que estar después de todo el día llegamos a casa igual no queremos tener el móvil tenemos el mando podemos manejar todo con este mando podemos gestionarnos con escenas podemos controlar las cosas individualmente ¿vale? y luego una vez que hemos estado en la sala que hayamos estado le damos el on off y nos vamos tranquilamente que sabemos que todo el sistema se ha terminado se ha apagado ¿vale? y se ha puesto en modo la escena que tengamos ¿vale? podemos tener diferentes unidades de mandos uno en la planta baja por ejemplo otro en la planta superior en el sótano o sala de cine donde queramos tener este tipo de control así que nada os he mostrado un poquito las funciones el mando se llama miro no sé si lo había dicho al inicio ¿vale? y la verdad que a mí es un mando y un control para el control de la vivienda que me gusta mucho así que nada espero que os haya gustado el vídeo y podéis tener en cuenta este accesorio así que nada … no o o o o ¡Gracias!